Cohetillos y luces artificiales son artículos de los más buscados en las festividades de Navidad y Año Nuevo, que en Guatemala inician el 7 de diciembre con la tradicional quema del diablo. Aumentan el uso de juegos y artefactos pirotécnicos, los cuales cada vez se presentan de una forma más novedosa. De esa cuenta se presenta el plan de contingencia y recomendaciones sobre el almacenamiento, uso, manejo, distribución y venta de pirotecnia. En el evento participaron comerciantes de pirotecnia, personal de la institución y defensoría de la PDH. El foro fue organizado de manera gratuita por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS. Tener un almacenamiento seguro de pirotecnia durante la época navideña es fundamental para preservar la seguridad y el bienestar de todos los involucrados en las celebridades. La pirotecnia, aunque emocionalmente, conlleva riesgos potenciales que deben manejarse con precaución. Un buen almacenamiento implica respetar las normativas locales y seguir las recomendaciones de seguridad establecidas. Esto no solo previene accidentes, sino que también garantiza el disfrute responsable de las festividades. Un lugar adecuado y bien organizado para almacenar pirotecnia ayuda a situaciones peligrosas como la exposición a temperaturas extremas o la proximidad a material inflamable. Y esta capacitación está dirigida a empresas que traen productos, los almacenan, luego los distribuyen a locales, más o menos que están establecidos, y estos a los kioscos. Entonces, a esa cadenita es la que invitamos hoy para darles este tipo de capacitación. Los contenidos son muy particularmente específicos en el sentido de que se les habla un poquito la normativa de salud ocupacional que sirve para proteger al trabajador que distribuye esto, por supuesto. Solo se trata de que si se prendió un fuego, una cosa así, y tirar agua. Se trata también del riesgo eléctrico, porque ellos toman la electricidad de las acometidas de los postes, eso es muy importante. Y hay personas que se quedan a dormir en los kioscos donde distribuyen esto, que también tienen que tener medidas de seguridad. Además, buscan capacitar a los vendedores y a los fabricantes y así reducir el riesgo de incendios en ventas de fuego pirotécnicos, así como atender a las personas con quemaduras en caso que se registre una emergencia. Los fuegos pirotécnicos es una responsabilidad de una persona adulta. Si bien es cierto, son los niños los que los disfrutan quemándolas, pero tienen que ser bajo la supervisión y no hay excusa bajo la supervisión de un adulto. Y un adulto no en estado de edad ni con sueño, un adulto alerta y pendiente que están haciendo los niños. Y también el almacenaje, ahora que dice familia, almacenaje de estos fuegos pirotécnicos en la casa es muy importante, tienen que lugar un lugar separado, seco, donde el niño tampoco tenga acceso, porque uno compra, va comprando y acumula para el día de las fiestas propiamente, entonces también eso hay que tener cuidado. Además, un almacenamiento cuidadoso contribuye a prevenir el acceso no autorizado, asegurando que solo personas capacitadas manejen los productos pirotécnicos. Esto es esencial para reducir la responsabilidad de incidentes no deseados y proteger la integridad de la celebración navideña.